Como una alternativa integral para empresarios y emprendedores nace mi asistente personal, nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo, historias de vida empresarial. Esta nota es patrocinada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Como un aliado para las pymes, empresarios y emprendedores, Yurani Restrepo e Isabel López ponen en marcha en Envigado mi asistente personal. Mi asistente personal es un centro de negocios que ofrece los servicios en modalidad virtual. Las funciones que realiza una recepcionista, una secretaria o un asistente, desde cualquier empresa, nosotros ahora todos lo hacemos en modalidad virtual. Desde recepcionar una llamada hasta hacer gestión de telemercadeo, gestión de cobranza, consecución de citas, elaboración de cotizaciones, propuestas comerciales, todo lo que representa la labor de una recepcionista, secretaria o un asistente. Con un equipo de trabajo altamente competitivo y responsable, mi asistente personal se convierte en un aliado estratégico, eficaz y eficiente para las pequeñas y medianas empresas. Lo que nosotros fundamentalmente estamos ofreciendo es un servicio de soporte, de apoyo, de logística que le permita al empresario contemporáneo tener los recursos suficientes para poder darle ese despegue o ese arranque a su negocio. Pero también somos el soporte y el respaldo en áreas fundamentales de una empresa como son el área de servicio, de mercadeo y de ventas. Actualmente mi asistente personal trabaja con clientes antioqueños y uno mexicano al que le manejan su operación. La idea es expandirse en poco tiempo por todo el territorio nacional.